En el próximo video le hablaré de un pez de agua dulce que se encuentra distribuido en ríos de la Amazonía, Paraguay, Perú, Venezuela, Ecuador y Guyana. En su hábitat natural puede llegar hasta 50 centímetros, tamaño que rara vez alcanza. La fisionomía de este es muy particular, diferente a la mayoría. Es de color negro inclinándose de azul, su piel es muy terza y no se precisan escamas. Su cabeza es grande en proporción a su tamaño corporal. Tiene una forma alargada parecida a la de un cuchillo con una aleta anal muy desarrollada que se extiende toda la parte inferior de su cuerpo. No cuenta con aletas ventrales y la caudal es pequeña. Cerca del pedúnculo caudal tiene un órgano eléctrico que genera descargas para localizar su alimento. También se puede observar la franja blanca localizada entre el pedúnculo caudal y la aleta anal. Este sí que es un pez diferente. Inclusive hasta su ano está ubicado en un lugar completamente distinto al que acostumbramos. Nada más y nada menos que debajo de su boca. Si tienes un acuario comunitario específico, este puede ser un nuevo inquilino, ya que es de carácter tímido y tranquilo. Aunque puede mostrar agresividad intraespecífica, es decir, a atacar a los de su misma especie. Procura no colocarlo con otros peces eléctricos o con peces de menor tamaño, ya que quepan en su boca, cosa de que no vaya a alimentarse. En su hábitat natural se alimentan de peces pequeños, insectos y larvas, aunque en el acuario puedes darle alimento vivo, pequeños trocillos de carne o también alimento para peces. Para un acuario, este requiere uno con especificaciones mínimas de 80 litros, con un buen filtrado de pH neutro o levemente ácido. La temperatura debe mantenerse entre 23 y 28 grados Celsius, vale la pena mencionar que es un pez de fondo y prefiere una pecera que tenga un fondo arenoso, con mucha vegetación y lugares donde pueda esconderse. En cuanto al dimorfismo sexual, identificamos a la hembra porque tiene la boca más pequeña, la panza más grande y la parte donde está la franja blanca, más corta y redondeada. Hasta aquí les dejo este video, espero les guste, si tienen preguntas, dudas o sugerencias por favor dejarla en la parte de comentarios. Gracias por visitar Misterio Animal y hasta la próxima.